Hola, yo soy la doctora Oxiris Parbot, soy la comisionada de salud del Departamento de Salud y Higiene Mental para la Ciudad de Nueva York. En este puesto nuevo que yo tengo como comisionada de salud, voy a estar enfocada en asegurar que como parte de una ciudad más justa, tengamos la oportunidad de que cada neoyorquino pueda realizar una vida plena y más que todo saludable independientemente del barrio donde viva. Como neoyorquina, una persona que nació aquí en el Hospital Bellevue, que vivió en vivienda pública Patterson en el sur del Bronx y que se crió aquí en el área metropolitana, yo sé lo que es ser de una familia de migrantes y tener que lidiar con enfrontar inseguridad económica, no tener acceso a los mejores servicios de salud, y por eso es que es tan importante para mí en esta posición no olvidar de mis principios. Como la primera latina que ha tenido este puesto, sí es una gran responsabilidad porque es la agencia de salud pública más grande en el país y obviamente es una que ha tenido décadas de liderazgo en el área de salud pública. Y para mí es muy importante tomar o llevar la agencia al próximo nivel. O sea que cuando estamos planificando para la agenda de ecuidad en la salud, aumentarla con la dimensión de la experiencia de inmigrantes. Estamos enfocados en una lucha, en una lucha contra los opioides. Ahora mismo la mortalidad causada por los opioides es algo que es asombrante. También es seguir con la lucha contra el VIH en nuestra comunidad, eso sigue afectando las vidas de personas. Lo otro que yo diría es en términos de los resultados de los partos. Hace poco hicimos un estudio en colaboración con la salud, la escuela de salud pública con Harvard, donde comparamos el porcentaje de partos prematuros antes de la inauguración presidencial y después de la instalación. Entonces lo que encontramos fue que los partos en mujeres nacidas fuera de los Estados Unidos y específicamente en Centroamérica subieron en comparación con cualquier otro grupo donde no hubo cambio. O sea que nos preocupa que el estrés sociopolítico esté afectando no tan solo la salud mental, pero también la salud de los infantes y de las mujeres. Eso es algo que vamos a continuar lidiar con eso en este año.